Amigo de tu bebé. Bienvenidos a su sector aprendiendo a ser madres junto a Piyos porque hoy es... Viernes de Piyos. ¡Bravo! Bien, Yoni Horacio, lo dijo bien, con energía. Porque hoy estamos contentos, hoy es viernes feriadito, pero la tenemos aquí a la petacudita linda como siempre. Jime, ¿cómo está? Muy buenos días. Hoy, como todos los viernes, vamos a tocar temas muy importantes. En este caso, las escaladuras de los bebés, que es muy usual, en especial en esta parte, en este lado de Bolivia, porque hace mucho calor. Mucho calor. Como es el oriente boliviano. Así es, mi querida Rosario, tocar un tema súper delicado, como es la dermatitis de pañal. El cuidado que tenemos que tener realmente con la colita de nuestro bebé, porque, como tú bien lo comentabas, lamentablemente hay algunos bebés que nacen con la sensibilidad. Entonces, con piel que viene a ser un poco más delicadita que de otros bebés y no pueden estar utilizando cualquier tipo de pañal. Las escaladuras a veces se llegan a hacer heridas profundas también. Sí, así es, como tampoco pueden estar utilizando cualquier tipo de toallitas y es por eso de que también quisimos preparar unas pequeñas imágenes de apoyo para que las mamis puedan tomar en cuenta estos consejitos. Veamos. Uno de los puntos más delicados en los bebés son las pompis. Por lo tanto, conviene cambiar su pañal a menudo y así evitar que se irriten. Aunque ahora los modernos superpañales los mantienen secos durante largas horas, el calorcito húmedo en esa zona no es nada bueno para la piel. Como siempre, la gente de Piños ha pensado y nosotros, y en esta ocasión les vamos a mostrar algunas de las cosas que tienen ellos para que las mamás podamos utilizar en nuestros bebés y así evitar las escaladuras o si ya están escaldados, tratar de mejorarlos. Tratar de mejorarlos. Lo ideal, como en todo, es la prevención, ¿no? Entonces es que por eso nosotros tenemos productos de alta calidad, como vienen a ser nuestras toallitas húmedas. Te comento de que cada día ellos le agregan nuevos productos que pueden servir para esta etapa, como en el caso de las toallas húmedas. Ahora están, aparte de tener el aloe vera, de tener la manzanilla, que sabemos que por sí es algo natural para la desinflamación, han agregado un ingrediente más, que es la rosa mosqueta, que es un cicatrizante por naturaleza, que es muy utilizado en Europa, en Estados Unidos, para todo lo que viene a ser el cuidado de la piel, inclusive del rostro. La rosa mosqueta, pues es que ahora la han colocado como ingrediente dentro de las toallitas húmedas, justamente para esa etapa de la cicatrización, del cuidado de la piel del bebé, ¿no? Lo que sucede es que cuando un bebé se escalda, a veces tiende a la escaladura a ser muy profunda, para no dejar secuelas de todo esto.